Estuvimos en el departamento de Guainía como parte de los viajes que hacemos para entender las necesidades educativas de todos los rincones de Colombia. Aquí en particular estuvimos en dos instituciones educativas, en una que queda en el corrimiento del Pau Gil, la institución Francisco de Miranda. Allí hay un aula para niños sordos en donde se les ofrece educación bilingüe bicultural. Es impresionante lo que ahí son capaces de hacer con los niños que tienen estas necesidades. Por eso creo que cuando uno habla del decreto de inclusión que sacamos hace un poco más de un mes, entendemos aquí en las regiones que sí es posible que educación inclusiva sí puede ser una realidad en cualquier rincón de Colombia. Ha sido una experiencia muy interesante. He podido aprender mucho sobre la comunicación en las personas. He logrado avanzar en los procesos de expresión, de significación. El trabajo con el profe ha sido muy importante. Mi proyecto como una docente en matemáticas y también quiero estudiar artes. Eso es lo que yo quiero lograr para el futuro y lo que significa para mí la oportunidad de la educación. Lo que a mí me gusta, lo que me fascina de venir aquí al colegio es que puedo compartir con las personas sordas, puedo digamos que fomentar el proceso de comunicación con mis compañeros y también con las personas oyentes. Para que los niños logren sus objetivos es importante que ellos tengan claro que el lenguaje de señas es una herramienta básica. Que ellos sepan que pueden comunicarse y alcanzar sus objetivos. Que todas las proyecciones que tienen hacia el futuro pueden lograrlas. Y también estuvimos en la institución educativa Luis Carlos Galán, en donde plantamos un árbol como símbolo de vida y símbolo de una nueva construcción de aulas que se dará en esa institución. Vamos a invertir en el Guainía 5.300 millones de pesos que llegarán a dos instituciones, beneficiando a 1.500 jóvenes. Estamos trabajando para poder llegar con más posibilidades de educación a cada rincón de Colombia. Y este departamento también hace parte de esos esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación.